Hemos conocido por dos producciones en particular, la primera llamada Carta a una sombra que cuenta la historia de tu abuelo Daniela es nieta de Héctor Abad Gómez, uno de los grandes prohombres de la sociedad medellinense del siglo pasado que murió precisamente por defender ciertas ideas, digamos, sociales y progresistas de nuestra sociedad, de la cual entonces Daniela dedicó su primera producción grande y el segundo es Smiling Lombana, que es la historia del otro abuelo de Daniela un personaje mucho más polémico Entonces, Dani, sobre esto, pues en primer lugar, ¿por qué esa intención tuya de escarbar en la historia de tus dos abuelos? Y segundo, más allá de lo que nos mostraste en ambos documentales que obviamente los recomiendo que encontraste de ti y de la historia de nuestra ciudad en ese par de investigación Yo nunca tengo un plan muy exacto de lo que voy a hacer digamos que yo ni siquiera estudié cine documental y el documental terminé haciéndolo un poco por casualidad Carta a una Sombra fue una película que me invitaron, digamos, a hacer y que yo hice, pues obviamente con todo el amor que le tengo a mi familia y a la historia de mi abuelo y que me introdujo y me enseñó muchísimo del mundo documental es una co-dirección con Miguel Salazar, que es un documentalista, pues, muy reconocido y con mucha más trayectoria que yo como yo había estudiado afuera, yo no tenía, aunque lo había vivido, digamos, en carne propia había vivido los años 90 acá pero no tenía muy clara la historia de Colombia o la historia reciente de Colombia entonces Carta a una Sombra me obligó un poco a estudiar la historia de Colombia y en concreto, digamos, la historia de Medellín a mi abuelo lo asesinan en 1987 los paramilitares Smiley Lombana es, digamos, mi abuelo Héctor Gómez fue un defensor de los derechos humanos un salubrista, un precandidato a las primeras alcaldías elegibles que había en la ciudad y en cambio mi otro abuelo, la historia de Smiley Lombana la historia de Tito Lombana fue un escultor, un hombre mucho menos público el escultor de los zapatos viejos de Cartagena que, digamos, para nosotros son conocidos que terminó siendo, digamos, yo digo, como el decorador o el representante estético de los primeros mafiosos que había en Medellín entonces, estas dos películas de alguna manera yo me di cuenta o así lo estructuré que la historia de dos hombres que eran de mi familia, de mis dos abuelos un poco podía marcar la historia la historia reciente de Colombia y de Medellín y desde dos lados muy distintos una desde el lado, digamos, del aspecto más de un hombre público, liberal político de izquierdas o de centroizquierda ni siquiera era de izquierdas y el otro de un hombre vinculado a uno de los mares más grandes que creo que tenemos todavía en Colombia que es el narcotráfico y la mafia pero uno, un hombre, digamos un médico, un científico y el otro, un artista entonces, pues creo que esas dos películas me mostraron mucho de lo que es este país y de los tabúes que tenemos también como sociedad y creo que de alguna manera a los colombianos por lo menos los invitó a reflexionar sobre algunos temas en la presentación que hiciste de Smiling Lombana cuando se estrenó aquí en Medellín hablabas de lo difícil que había sido incluso dentro de tu familia tocar este tema del narcotráfico creo que finalmente todos en nuestras familias tuvimos o tenemos algún familiar que terminó de alguna manera involucrado con narcotraficantes y nadie quería hablar de eso entonces tú contabas como había sido pues como difícil adentro como algunos familiares tuyos casi que se negaron pues a participar de esto en cambio me imagino que en el desarrollo de Carta a una Sombra pues todo el mundo estaba muy feliz porque era un personaje, digamos legitimado por la historia ¿por qué crees que es necesario que hablemos también de esas cosas difíciles como el narcotráfico y nuestra relación con eso? ¿cuál es la necesidad que tenemos como necesidad de abordar esos temas? pues a mí me gustaba digamos que en mi vida coincidieran esos dos temas me gustaba también demostrarle a la gente que una persona que venía digamos de una familia de bien o de una familia bien de Medellín tuviera también ese otro lado que no considero que sea el mal pues tampoco no quisiera pues hacer como esas divisiones tan... pero un poco lo que quería mostrar es un poco lo que tú dices y es que tenemos un montón de tabúes sociales y tenemos un montón de cosas de las que no hablamos y al no hablarlas creo yo que no las que no las resolvemos que no terminamos discutiéndolas digamos de poco por ejemplo pues hubo como toda esa polémica del Mónaco por ejemplo que independientemente si uno estuviera de acuerdo de derribarlo o no genera una conversación que creo que hasta hace muy poco no teníamos que es muy necesaria y para mí era importante también con Smiling Lombana ver cuáles eran nuestras implicaciones como ciudadanos del común porque siempre hemos hablado digamos del narcotráfico o de la mafia como el mal de la... del tráfico que por ejemplo para mí es el mal menor o sea a mí realmente el tráfico de drogas parece una cosa horrorosa pero a mí no me parece o sea eso no me importa si traficas si no traficas parece la pena más grande o sea es más es más grave traficar que matar una persona como en el caso de Santrich por ejemplo y me parece que lo que no nos hemos preguntado es nosotros no solamente como víctimas del narcotráfico sino como victimarios del narcotráfico como estuvimos implicados o como seguimos implicados en todo eso y como de alguna manera ese pensamiento mafioso que eso es para mí lo más grave que es una forma de pensar es una forma de relacionarnos impregna la sociedad y está presente en la sociedad desde la manera en la que nos vestimos hasta cómo hablamos hasta las casas que tenemos o las cirugías plásticas que nos hacemos esa era un poco la pregunta y esa es un poco yo creo como la evidencia de ese tabú y es que todos de alguna manera estuvimos vinculados o casi todos estuvimos vinculados y seguimos enganchados a un tipo a un pensamiento que es más un pensamiento me parece que mucho más grave que el narcotráfico ha sido el legado cultural que nos ha dejado en la forma de relacionarnos con el poder con el dinero con el otro claro que finalmente digamos siendo un poco más tradicionalistas en el concepto sería digamos como la la llegada del capitalismo y esa influencia digamos de la productividad del dinero del dinero fácil de la velocidad de mirar hacia afuera y no hacia hacia adentro me parece mucho más grave es que a mí el tráfico de drogas yo creo que las drogas deberían ser legales y ya me parece que es una cosa que entorpece absolutamente el otro discurso o sea que impide la conversación sobre cosas mucho más interesantes y mucho más importantes que era la conversación que por ejemplo mi familia no quería tener sobre Tito Lombana que aún no tiene y que es la conversación de una sociedad que no se ha dado hablamos un poco sobre el personaje de Héctor Abad Gómez entonces realmente para quienes hemos pues como estudiado un poco la historia de nuestra ciudad no solo desde la política sino desde desde lo territorial todos estamos de acuerdo en que fue una persona muy valiosa entre lo personal y lo que investigaste para el documental que es lo que más destaca lo más valioso que tiene para ti el personaje de Héctor Abad Gómez pues por ejemplo en el desde el punto de vista público yo aprendí muchísimo de su parte como saludrista que es toda la parte de prevención no solamente en salud sino de prevención de las cosas que es básicamente educación es decir él finalmente era un profesor era una persona que confiaba profundamente en que la educación podía cambiar efectivamente una sociedad tanto que en salud evidentemente que era su rama pues creó no sé el año rural en Colombia o las ¿cómo es que se llamaban? creo que se llamaban como yo no me acuerdo como las trabajadoras rurales o algo así eran unas señoras en los barrios populares a las que ella les enseñaba los primeros síntomas de las enfermedades más comunes y ellas podían de esa manera alertar a los médicos o decirle a la persona que tenían de frente no es que usted lo que tiene es no me acuerdo tifo o tuberculosis entonces los primeros síntomas son estos usted tiene que hacer esto o les enseñaba que simplemente teniendo agua potable fue muy importante por ejemplo todo el trabajo que él hizo desde el acueducto de Medellín solucionaban un montón de otras enfermedades entonces es no vale la pena recordarle a la gente en ese sentido que la la gran insistencia de Héctor Abad Gómez como saludista era precisamente como el hábitat en el que la gente crece incide muchísimo en la salud entonces fue a través de la insistencia tan grande que hizo durante décadas de Héctor Abad Gómez sobre el tema que Medellín empezó como a generar esos esos programas que llevaron mejores servicios públicos a los barrios populares pues él realmente él hablaba digamos de una diferencia de una brecha que se de una brecha social no solamente en salud sino de una brecha entre clases sociales que se marca desde la alimentación eso hace que que ya todo sea muy distinto que los niños crezcan distintos que crezcan más bajitos que crezcan con más enfermedades con déficit exacto entonces es como que a partir de ahí se marca la brecha que tenemos de las clases sociales que evidentemente es una brecha que se marca también en la educación si la educación fuera pública y todos fuéramos a los mismos colegios y tuviéramos una buena educación todos hablaríamos igual y no hablaríamos igual nos relacionaríamos de la misma manera tendríamos el mismo conocimiento y esa brecha social pues no sería tan grande que se want que se animan siendo bueno no 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 Gracias.